Es preciso decir que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos Que alguna vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el rencor Para evitar el dolor Un amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Un buen amor me te sorrigo Y estoy buscando el valor Para ese adiós Yo no te olvido No te olvido Y así me quedo sin ti Me quiero morir por dentro Que sea de mí Vivir mi sufrimiento Y alguna vez saberás Cuanto te amé Si me ves llorar por ti Y quien te canta chiquitina hermosa Proye espigua y supongo Un ultra golpe Tocándote lo más nuevo De la música de sax Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el rencor Y para evitar el dolor De un amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Un buen amor que de su abrigo Y estoy buscando el valor Para ese adiós Yo no te olvido No te olvido Y así me quedo sin ti Te quiero morir Y por dentro Que sea de mí Vivir mi sufrimiento Y alguna vez saberás Cuando te amé Si me ves llorar por ti Si me ves llorar por ti Si me ves llorar por ti Ay, 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 ay Eee, ay, 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 ay Gracias por ver el video